Una nueva jornada de paro de funcionarios públicos chilenos y más de mil camiones del transporte internacional parados en la frontera de Tamboquemado, Chúngara, demuestran que Chile miente al decir que hay puertas abiertas para el comercio ultramarino de Bolivia, afirmó el jueves vicecanciller Juan Carlos Alurralde. Este jueves varios organismos públicos de Chile mantienen el paro que comenzaron la anterior semana en Chile y dirigentes defendieron que la paralización continuará al menos hasta mañana viernes. Alurralde puso manifiesto que los transportistas bolivianos sufren un drama en la frontera con Chile porque no tienen acceso a servicios básicos, alimentación y deben sufrir las inclemencias del tiempo. El transporte pesado espera que el gabinete binacional Perú-Bolivia sirva de inicio para que el comercio boliviano pueda iniciar operaciones por puerto de Hilo en los próximos años. Nuevamente nos encontramos sumamente preocupados. Luego del paro en Puerto Chileno, en pasados días, Transporte Pesado Boliviano denuncia que algunas líneas naviaras no están realizando la ampliación de tiempo para la devolución de contenedores con carga, lo que genera mayores pérdidas del sector al tener que pagar multas. Las pérdidas son millonarias y lo sensible de toda esta situación es que absolutamente nadie, nadie nos desarse la pérdida económica que está sufriendo nuestro sector. Razón por la cual el sector de transporte pesado internacional se encuentra esperanzado en que la reunión binacional entre Bolivia y Perú pueda ser el inicio de una salida del comercio boliviano por el puerto peruano de Hilo en próximos años. La dependencia portuaria por territorio chileno está lapidando al comercio internacional boliviano. Es necesario que a mediano plazo se pueda generar, se pueda estructurar políticas que beneficien el porteo y el transporte de carga vía ultramar por puertos peruanos. Si bien el tren bioceánico permitirá el traslado de carga del comercio boliviano en mayores volúmenes, esto no será a mediano plazo, por lo que se espera que la binacional agilice la salida del transporte pesado por puerto de Hilo.